hola qué tal a todos aquí jesús y en este vídeo te voy a mostrar cómo ganar cuatro dólares por internet por minuto bien vamos directamente con la estrategia y vamos a entrar a google y bien antes de seguir te invito a que le explica el botón que dice suscribirte y activen las notificaciones para que no te pierdas ninguno en mis vídeos que estoy subiendo de forma diaria bien vamos a hacer vamos con el método para centrar aquí a google y lo que vas a hacer es vas a buscar aquí en la lupa youtube o de frente en la url entras a youtube no al necesito que ya lo conoces vas a entrar aquí a youtube para eso vamos a usar esta estrategia pero no nos vas a subir un vídeo de youtube no vas a usar otro vídeo que no tengan copyright para subirlo o estas cosas esta estrategia es mucho más sencilla bien vas a tener esta pestaña de youtube acá abierta y ahora vas a abrir otra pestaña y en esa otra pestaña vas a buscar así en google como es en mi pantalla vas a buscar es prissy o bueno así como lo ves s p r i z z y así como lo ves vas a buscar y le vas a dar clic al primer link asegúrate que sea este es prissy.com y le vas a dar clic a el link me la das clic y te aparece esto haz que tu vídeo se vuelva a mirar mientras salir esto esta página lo que hace es que va hace que los vídeos en youtube se vuelvan virales ahora no tú no vas a subir un vídeo y que se vuelva a mirar tampoco vas vas a usar otro vídeo que no sea tuyo para que se vuelva a mirar no esto es más sencillo mientras vamos traen que consiste esta página vamos a bajar un poco y como puedes ver acá dice cómo hacemos crecer su vídeo y canal de youtube rápidamente esto te ayuda a crecer un canal de youtube o te ayuda a incrementar las vistas en un vídeo para tener más suscriptores más likes más compartidas y mira acá dice es prissy es para todos los canales eso bueno me voy a colocar mis lentes para verlo mejor que dice esto es para músicos y bandas para jugadores para gamers para bloggers familias y parejas salud y belleza aplicaciones entre otras muchas cosas más libros televisión todo lo que tú ves ahora bien eso sólo te lo muestro para que veas en qué consiste tú puedes ir leyendo aquí abajo aquí te sale más información yo no te voy a leer todo porque si no se hace muy largo y no es la idea de este vídeo pero para que sepas todo lo que se puede hacer con esta web que se llama es prissy ahora bien una vez que estemos aquí en esta página tú vas a ir a la última parte a la parte de abajo abajo y aquí hay una parte donde dice acá programa de afiliación ahí tú le vas a dar clic en programa afiliación le das clic y te va a aparecer esto el programa de afiliados de es prissy bienvenido el programa afiliados prissy bien aquí simplemente vas a llenar estos campos tu nombre tu apellido correo electrónico creas una contraseña bien esto no te va a tomar más de cinco segundos es muy rápido es como cualquier otro registro lo llenas y creas tu cuenta tu cuenta que es una cuenta gratis una vez tú tengas tu cuenta te van a dar un link de afiliado ahora bien esto vamos a dejarlo acá esta pestaña abierta y ahora tú vas a ver otra pestaña y vas a venir así vas a buscar esto en youtube la youtube en la ventana que tenías abierta vas a buscar cómo crecer en youtube y como puedes ver hay varios vídeos varios vídeos de cómo crecer en youtube bien tú le vas a dar clic a uno por ejemplo yo lo voy a dar clic a este primero que me sale le das clic y aquí estoy por ejemplo en este vídeo y como puedes ver yo voy a bajar y mira esos son los comentarios que tienen tienen 68 68 mil 833 comentarios ya prácticamente tiene bastantes es gente y toda esta gente es gente que como crecer en youtube rápido desde cero gente que quiere crecer en youtube gente que tiene un canal y quiere crecer su canal ahora bien como puedes ver acá dice 68 mil 833 comentarios o sea hay 68 mil personas que quieren crecer su canal de youtube para lo que tú vas a hacer acá es mira lo que tú vas a hacer es que ahora vamos a dejar esta ventana abierta y vas a abrir otra ventana vas a abrir otra pestaña y en esta otra pestaña vas a buscar así como es en mi pantalla gmail vas a buscar vas a buscar gmail y bien hasta que dice acá vas a buscar este bueno pues bueno escribes gmail que es para que para que contactarnos para que hagas tu correo eres tu correo electrónico pones gmail y eres tu correo electrónico sencillamente como ya conoces abrir gmail o el correo que tú tengas lo más común que uno tenga gmail por eso te pongo que hay gmail bien ahora va a servir otra pestaña y vas a buscar así google documentos google docs o documentos como lo dices y vas a abrir agua el primer link que te sale acá que es este que esté mi cursor le vas a dar clic ahí y te va a aparecer esto crea documentos impactantes le das clic bueno el que yo uso es este personal le das clic en ir a documentos de google y bien está segundo comento ahora esta es la plantilla que vas a usar aquí te estoy dejando esta plantilla por ejemplo vas a colocar esto hola he visto tus vídeos y me parecen muy buenos conozco una página que puede hacer crecer tu canal exponencialmente con vistas seguidores reales y verdaderamente que vean y consuman tu contenido por un precio muy muy barato son vistas las compartidas y suscripciones reales si quieres ingresar a la página haz clic aquí y aquí vas a colocar tu enlace de afiliado tu link de afiliado que te dieron ahora este texto que te estoy mostrando acá lo vas a colocar en los comentarios de aquí mira hay 68 mil personas que quieren ingresar su canal de youtube para esas 68 mil personas que se lo tomen en serio sólo el 1% que es el 1% que quiera tomarse en serio su canal y quiera crecer verdaderamente sin aplicar estas técnicas deseos sin este jugar con el algoritmo y viviendo de hacer pruebas sin hacer eso porque haciendo eso se puede crecer un canal pero imagínate que no quiere hacer la vía rápida la forma más fácil que es con esta web lo que hace anuncios y va a ser para que tu canal crezca así que viene esta 68 mil personas imagínate que sólo el 1% se lo tome en serio y el 1% de 68 mil serían de 1800 600 680 personas de esas 680 personas que se lo toman en serio imagínate que sólo el 1% que quiera entrar a esta página y haga el pago para crecer su canal de youtube no por un precio barato 680 personas el 1% sería 6,8 personas ya seis personas imagínate de esas seis personas que sólo paguen 20 dólares 20 dólares que aquí uno puede pagar el precio que quede ese no en lo que es este está esta web que te mostrado pero imagínate que sólo paguen 20 dólares pero tú vas a ganar el 20% de lo que ellos paguen el 20% de 20 dólares serían 4 dólares y vas a ganar 4 dólares y una y otra vez 4 dólares cada vez que cada persona adquiera su servicio adquiere sus servicios y si por ejemplo para más si por ejemplo pagas 100 dólares para crecer su canal de youtube tú recibirían 24 dólares el 20% de 100 serían 20 dólares y así tú vas recibiendo ese porcentaje también te voy a mostrar otra forma más sencilla aún que es mucho más efectiva aparte de colocar los comentarios este script que te estoy mostrando a ver acá lo que lo vas a colocar en los comentarios no necesariamente puedes hacerlo en este primer vídeo puedes irte a otro vídeo por ejemplo es el vídeo acá abajo y poner en los comentarios nuevamente no poner el ejemplo que te estoy dando acá para que las personas vayan a tu link de afiliado y cuando compren tú recibas la comisión del 20% ahora te voy a mostrar otra forma que es mucho más efectiva y otra forma más efectiva es esta una vez que tú te hayas registrado acá el programa de afiliados de express y que como puedes ver es sencillo es fácil de hacer no como como cualquier otro registro vas a abrir otra pestaña de documentos de google y vas a colocar esto lo que es acá esto ahora te voy a decir dónde vas a colocar vas a primero poner así hola mi nombre es colocas tu nombre y me dedico al marketing digital he visto tu canal de youtube y me gusta el enfoque que le estás dando a tu proyecto tus vídeos son muy buenos pero veo que estás recibiendo pocas visitas que mereces pocas vistas de lo que mereces por lo tanto quiero hacerte saber que conozco una página que puede impulsar tu canal de youtube brutalmente con vistas seguidores reales que realmente interactúen con tu contenido por un precio muy barato son vistas las compartidas y suscripciones reales y no sólo eso sino que esta página te puede ayudar a ir viral con muchos de tus vídeos ahora que es esta página hace esto 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 aquí está lo que se nombra y abajo colocas si deseas conocer más acerca de esta herramienta haz clic aquí y vas a colocar tu enlace de afiliado no el enlace que te han dado para que cuando las personas le den clic y paguen para crecer su canal de youtube tú recibas el 20% ahora bien esto tú dónde lo vas a poner no en los comentarios tú no vas a colocar esto lo que tú vas a hacer es te vas a ir a los canales de youtube por ejemplo aquí que estamos que hay varios comentarios como puede ver hay gente no que dice que comentas de gente que mira like y no sigue acá alguien nos seguimos sube la música electrónica bueno la gente que comenta like y sígueme así no va a crecer en youtube así no se crece en youtube pero bien ahora esta gente tú te vas a meter a sus canales y en lo que es información vas a contactarnos porque en su información va a salir su correo electrónico para si no sale su correo electrónico en un comentario de sus vídeos lo colocas no quiero contactarme contigo porque sé cómo puedes hacer crecer tu canal de youtube déjame tu correo y una vez que te dejen su correo le vas a mandar este mensaje vas a mandar a este mensaje es avanzando las personas y de todas las personas que tú les mande un porcentaje va a entrar a la página porque le va a interesar y otro porcentaje va a adquirir la herramienta y si paga 100 dólares tú recibes 20 dólares y paga 200 dólares tú recibes 40 dólares siempre vas a recibir el 20% así de sencillo y bien hasta aquí fue este vídeo si te gustó te agradecería mucho que les un like y como siempre nos estamos viendo en otro vídeo